Hola cineastas, bienvenidos. Estamos aquí en una entrevista con el cineasta Ernesto Contreras, director de la película Sueños en nuestro idioma. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de ya por fin presentar la película comercialmente para el público, así que muy emocionado. Bueno, esto es una historia de Carlos, mi hermano, que es el guionista de la película y surge a partir de una nota periodística que llegó a sus manos, que hablaba de dos hombres peleados en una región de Tabasco y que justamente eran los dos últimos hablantes de una lengua llamada ayapaneco. Y a Carlos le pareció que era un punto de partida muy interesante para justamente crear una ficción y a mí me encantó la idea, cuando me contó, así que a partir de eso, bueno, inició todo un proceso de escritura para llegar a lo que es hoy la película. Y bueno, también cuéntanos, pues las lenguas en este momento pues se están perdiendo, ¿no? Y bueno, pues digamos que no solamente las palabras, sino también como una forma de percibir el mundo. ¿Por qué no utilizar el náhuatl o el zapoteco? ¿Cómo surge el cicril de la película? Bueno, el guion siempre planteó que había esta lengua llamada el cicril. Sí evaluamos usar una lengua real, pero después decidimos más bien como invitar a un lingüista a crearla, exprofeso para la película, porque pensamos que, bueno, es algo... las lenguas son finalmente un tesoro, ¿no? Es conocimiento. No queremos que nadie sintiera que estábamos usando como ese conocimiento y robándolo para una película, así que decidimos hacerlo así. Y funcionó muy bien porque, bueno, se creó como todo un manual, ¿no? De cómo se habla, cómo se pronuncia, cómo se oye. Y nada, fue como por un lado muy divertido hacerlo, por otro lado, bueno, pues trabajar ahí con los actores o de los actores para estudiarlo, aprenderlo y apropiárselo. Súper interesante eso que nos estás contando ahorita, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde salen o dónde surgen las influencias de Sueños en otro idioma? Pero no solamente en cine, sino en otros campos, ¿desde dónde surgen? Bueno, yo creo que, te podría decir que como director, al final, pues hay un montón de cosas que afectan, ¿no? O permean tu trabajo. La música, el cine, la pintura, todo, todo, ¿no? Yo creo que como creador siempre estás ahí como cachando cosas de todos lados y como director, bueno, finalmente viertes eso en el trabajo, que en este caso es Sueño en otro idioma, así que hablaré de muchísimas influencias. Y bueno, también Sueño en otro idioma es un vínculo para exponer, pues, una problemática que en el cine no se toca, ¿no? ¿Esto también es una denuncia, la película? No, yo creo que es una invitación a pensar en ello, ¿no? Yo te puedo decir que personalmente jamás había pensado en lo que significa la pérdida en la lengua hasta que comencé con todo este proceso y a entender, ¿no? Como finalmente no son solo palabras, son una forma de ver el mundo. Decía por ahí Mardono Carvallo que finalmente, por ejemplo, en México hay 68 lenguas que se hablan, así que debemos pensar en que hay 68 formas de decir amor o sol o te amo, entonces es apasionante, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la verdad es que sí, todo eso es súper interesante, pero más allá de eso también, ¿qué fue lo que más aprendiste realizando esta cinta y por qué? Lo que más aprendí yo creo que tiene que ver con justamente toda esta cuestión que tiene que ver con nuestra identidad y nuestra cultura de alguna forma, vista desde este ángulo y como cineasta, bueno, finalmente fue un reto tremendo, ¿no? Como hacer esta película en las condiciones que le hicimos en la selva y la lluvia y el lodo y demás, pero como muy convencido de que había que hacerlo y que valía la pena contar esta historia. Entonces, contento con el resultado y con el trabajo de todos mis compañeros. Y, por ejemplo, con la situación actual del cine mexicano, ¿tú cuál consideras que es la principal problemática, pues, del cine nacional? Bueno, yo creo que vivimos un momento muy particular en cuanto a la producción, en cuanto a la cantidad de voces y de visiones, ¿no? De nuestro cine. Por supuesto, el tema pendiente es la exhibición que no está resuelta. Me parece que hay que darle opción al público de elegir qué quiere ver y eso depende de que las películas estén en cartelera. Y hablo de todo tipo de cine que puede ser mexicano, español, italiano, francés, ¿no? Que haya como esa diversidad y que haya la opción de escoger. Y, por ejemplo, también, cuéntanos, por ejemplo, los cineastas dependen mucho de su entorno y, pues, de las historias que están alrededor, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo del cine? El kinder. El kinder, sí, el kinder en el que estaba en el puerto de Veracruz. Los viernes tenía una función ahí de cinito para los alumnos y era mi momento favorito, ¿no? Como, como, me acuerdo que nos daban, bueno, la sillita, las galletas, el refresco y la película, pues, era como mi momento favorito. Y después, bueno, obviamente mis padres, pues, eran muy cine, son muy cinefilos y siempre nos inculcaron como ver un montón de cine, aunque fuera por televisión, pero, pero de ahí viene como ese gusto por, por, por la película. Y hablando de eso que nos cuentas, ¿cuáles son tus influencias, pero de directores de cine, por ejemplo, desde ese entonces? No, pues, muchísimos, muchísimos. Hay, hay, o sea, están los favoritos, ¿no? Por supuesto, de estos dioses como Kubrick Fellini, o está Walker White, o está Paul Thomas Anderson, o Alfonso Cuarón, bueno, en fin, hay un montón, montones. Entonces, yo soy un devorador de películas, así que siempre estoy descubriendo como a directores que me encantan y tratando de aprender de ellos. Y, por ejemplo, en cuanto al presupuesto, sabemos que aquí en México es muy difícil conseguirlo, ¿no? ¿Tuviste alguna complicación con respecto al presupuesto para realizar? Pues, siempre, siempre es un viaje largo de, 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 de conseguir esos recursos para filmar, pero, bueno, creo, confío siempre en que encontramos la manera de, de, de lograrlo, ¿no? Y sabemos que es un viaje a veces largo, a veces casi siempre largo, pero, nada, yo creo que cuando tienes una historia que, que, que atrapa y que gusta, entonces, por ahí habrá forma de resolverlo. ¿Y una anécdota chistosa que te haya sucedido durante el revés? Eh, no, yo creo que todo fue muy divertido, más bien. Sí, creo que fue como súper divertido, ¿no? A pesar de estar ahí todos enlodados y mojados y demás, la pasamos muy bien y, como decían los chicos hace rato, como que siempre hubo como mucha armonía en el set y, nada, fue, la pasamos muy bien. Eso fue lo divertido. Eso fue lo divertido. Bueno, conocer también a otro tipo de personas, que es la comunidad con las que trabajaron. Exactamente, exactamente. ¿Y un consejo para todos los cineastas que nos están viendo? Eh, nada, que si toman la decisión de hacer esto, sean apasionados, honestos y crean mucho en sus tripas. Y, por favor, invita a todos también para que vayan a ver próximamente ya tu película. Bueno, soy Ernesto Contreras, director de Sueño Otro Idioma y los invito a que a partir del 20 de abril vengan a ver Sueño Otro Idioma en 150 salas en el país. Saludos. Muy recomendable. Así es que, Ernesto, muchísimas gracias. Gracias. Y yo también los invito a ver esta película que de verdad les va a encantar. Nos vemos próximamente. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, perdón, perdón. ¡Gracias! ¡Gracias!